Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a las iniciativas ganadoras de la tecnología, la categoría Tecnologías para la Vivienda del concurso UHPH 2021. Este concurso premia las iniciativas innovadoras y con alto potencial de impacto que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a la acción frente al COVID-19 en la región. En las tres categorías, políticas públicas, prácticas innovadoras y tecnologías para la vivienda, recibimos alrededor de 150 iniciativas provenientes de cerca de 20 países de América Latina y el Caribe. En este espacio podrán conocer una de las cuatro finalistas de esta categoría. El viernes podrán conocer la siguiente, que es Flash Design, y los que se perdieron las sesiones anteriores podrán ver sus videos en el botón de concurso UHPH. Le voy a dar la bienvenida ahora a Boblog de República Dominicana, liderada por XPD Architects. Les recuerdo también a los asistentes que puedan anotar sus preguntas en el chat, específicamente en la pestaña que indica preguntas o votar por las preguntas que más les interese. Y en un momento se las estaremos compartiendo al representante de la organización. Comencemos entonces con el video primero de Boblog. Sistema de construcción open source de calentado y resoplado con compresor de botellas PET usadas, cambiando su forma original en un nuevo molde. Luego, con una estructura de malla electrosoldada y revestimiento de shortcret, es transformado en un elemento con altas capacidades de tracción y compresión, creando paneles de paredes termoacústicas de vivienda social. Hola, mi nombre es Abel Castillo, director ejecutivo de XPD Architects. Soy de República Dominicana y represento el proyecto Boblog, Sistema Constructivo Social a partir de Botellas PET. Con nuestra anterior experiencia como directiva del colectivo REBARC, nos dimos cuenta que la construcción con botellas PET es algo interesante. El problema de estas es que tienen múltiples formas y tamaños y proporciones completamente diferentes. Por esto, nace Boblog, que es un sistema constructivo comunitario open source que cualquier persona en cualquier lugar del mundo tendrá la oportunidad de crear sus propios bloques y sus propios paneles constructivos a partir del calentado, resoplado y reformado de las botellas PET. Según las estadísticas, un 60% de la población construye su propio hábitat. Boblog busca atenuar este problema de la vivienda informal de igual manera de la vivienda social. Esta suma la facilidad de la obtención de la materia prima como su fácil manipulabilidad y al mismo tiempo, esto reduciría los grandes y largos y costosos procesos de reciclaje. La construcción con botellas PET ya es algo normalizado. El problema es el largo proceso de reciclaje y de igual manera, la construcción con decoladrillo, que es cuando son botellas PET, tiende a agrietarse y a tener muchos problemas estructurales. Este proceso de Boblog trata de eliminar cualquier problema que este sistema constructivo represente. A diferencia de los sistemas constructivos tradicionales, nuestro sistema tiene una metodología open source. Significa que cualquier grupo comunitario podrá obtener nuestro molde para poder construir cualquier centro comunitario, vivienda social o proyecto de la comunidad. Actualmente este proyecto cuenta con múltiples logros. Desarrollamos el tercer lugar en el concurso global de la Bush Foundation. También obtuvimos el tercer lugar en el proyecto CEMETEC de Monterrey. De igual manera, reconocimientos en la Corean Intellectual Property Association, de igual manera con Innovadores de América. Frente al COVID y a la alza de los costos de los materiales de la construcción, es un desafío aún mayor el tema de la vivienda social. Por esto, Boblog se convierte en una alternativa interesante a discutir por la alta reducción de costos que te puede representar en la vivienda social. Para poder desarrollar nuestro primer prototipo de vivienda, necesitamos de tu apoyo. Vota por esta causa para ayudar a aquellos que viven de una manera precaria y hacer de Latinoamérica una casa para todos. Esta iniciativa forma parte del concurso UHPH, Acción por la Vivienda y los Asentamientos Frente al COVID-19. Un certamen que premia las mejores políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías aplicadas a la vivienda. Conoce. Involúcrate. Actúa. 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a Abel Castillo, director ejecutivo de XP Arquitectos. Bienvenido, Abel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Abel, listo. Para empezar, te quiero invitar brevemente a que nos cuentes un poquito más de tu iniciativa, Bob Loss. Esta iniciativa nace a partir de nuestro colectivo REBARC cuando hace cinco años nosotros iniciamos una ONG de construcción social. Nosotros empezamos con traer estudiantes de California y empezamos a trabajar con proyectos de tecnología sostenible para la construcción. Entonces, dentro de esto, creamos proyectos y boticas populares, farmacias, escuelas hechas con botellas PET. El problema estaba en que todas las botellas, al tener formas cilíndricas, daban unas terminaciones defectuosas. Entonces, partiendo de ahí, yo generé esta idea de modificar las morfologías tradicionales de las botellas. Y ya con nuestras pruebas, hemos realizado varias paredes hechas con Bob Loss funcionales. Y son completamente planas y estructurales. Buenísimo. Y cuéntanos un poquito, vemos que este es un proyecto open source y cualquier persona puede realizarlo. Entonces, cuéntanos cómo monetiza ahí XP. Como es un proyecto de naturaleza open source, así como los otros proyectos open source como Linux y demás, La idea es que se multiplique y se replique en múltiples comunidades, como se podía hacer literalmente con madera, con un evanista y un compresor, literal. Eso es todo lo necesario para poder crear Bob Loss. Ahora, cuando a la hora de monetizar, seguramente empresas e instituciones que ya nos han llamado para realizar proyectos gubernamentales e institucionales, ahí entonces nosotros cobramos nuestros fees. O sea, cobramos fees de asesoría, cobramos fees también de la perspectiva de monitoreo de obra y supervisión de obra. Buenísimo. Perfecto. Y cuéntanos, planes de escalamiento, no solamente están en República Dominicana, piensan escalar y si la respuesta es sí, ¿a dónde? De hecho, ya nosotros tenemos reuniones pautadas. De hecho, la semana que viene vamos a Panamá, el miércoles, específicamente para hablar de estos temas con otras instituciones de naturaleza de vivienda social que están interesados en conocer más sobre el tema. Pero también el tema de la escalabilidad lo va a crear el mismo proyecto, porque de hecho, en este concurso es que el proyecto se expande desde la perspectiva mediática. Nosotros no lo habíamos sacado a los medios de comunicación por un tema de patente que nuestra abogada nos había asesorado de que no lo expandiéramos tanto, pero como ahora decidimos hacerlo open source, se está regando de una manera, se está expandiendo de una manera sumamente extensa. Ya estuvimos en cuatro programas de televisión sin nosotros solicitarlo, por el hecho de la naturaleza de que es abierto. O sea, esa naturaleza de open source hace que la gente se sienta interesada en conocer más y lo replica y lo va a empezar a replicar con mayor frecuencia. Excelente, excelente noticias. Cuéntanos un poco más de esta ventaja que tiene Bobblocks en comparación a otros ladrillos ecológicos o de plástico reciclado. De hecho, nosotros hemos trabajado con lo que le llaman bloques reciclados, o sea, donde se funde el plástico, el PET, y ese mismo plástico fundido genera un bloquecito, un ladrillito, o panelitos, pequeños paneles. El tema está en que para realizar un solo ladrillo de estos, se requieren hasta de 40 o 60 botellas, depende el tipo de bloque que sea. Si es un bloque más grande, puede requerir hasta 120 botellas plásticas. En el caso de nosotros, nosotros tenemos un mejor rendimiento por metro cuadrado. O sea, en otras palabras, tú con 50 botellas, tú tienes literalmente media pared, 50 botellas plásticas de las tradicionales, de las normales de 18 onzas. Entonces, a diferencia también del proceso de reciclaje que lleva los paneles ecológicos, que tú tienes que primero que recolectarlo, luego de que lo recolecta, tiene que hacer un traslado, que como tú sabrás, el tema del traslado y la distribución es lo más costoso en los procesos de producción industrial. Entonces, ese proceso también lo acortamos, luego hay que molerlas, luego hay que fundirlas, y luego tú tienes los bloques de plástico reciclado. Nosotros cortamos todo eso, todo eso lo eliminamos y se convierte en una materia prima, al igual que la madera, de manera inmediata. El bloque de que tú tienes tu molde, tú tienes un compresor, en cualquier lugar que trabajen con maderas o con pintura o donde sea, tú puedes obtener un compresor y un compresor cuesta 3 mil pesos dominicanos, que serían como 50 dólares. Entonces, cualquier persona que haga su molde, que pueda manufacturar su molde, tiene la posibilidad de hacer literalmente una casa en una semana, recolectando con 5 personas la cantidad de botellas y con el material en mano. Genial, qué bonita, qué bonita esta iniciativa, la verdad. Te voy a hacer una pregunta más personal, Abel. Cuéntanos un poquito más de tú, por qué, de tu motivación a emprender y coger este rumbo. Nosotros el tema de las invenciones la venimos desarrollando desde hace mucho. De hecho, este proyecto Boblox tiene 5 años, el proyecto Boblox solo. La ONG tiene casi el mismo tiempo que tiene nuestro proyecto Boblox y lo hemos pivotado, lo hemos modificado, lo hemos modificado el molde alrededor de 11 veces. Hemos hecho pruebas con personas que trabajan con pruebas de materiales a modo internacional. Hemos hecho muchísimas cosas, pero mi interés por este tipo de cosas es porque yo tengo, aunque soy una persona desde la perspectiva empresarial, yo siempre he tenido mucho el tema de la inventiva y me gusta mucho también colaborar con causas sociales. Y de ahí vino el tema de la ONG, Colectivo Rebarque, y también trabajamos de la mano con Fundación 2000, que pertenece a parte de mi familia, que es una fundación, pero que se relaciona no con construcción, sino con el tema médico. Entonces, como nosotros, yo siempre he estado muy vinculado al tema social, yo siempre he querido aportar y nuestra compañía, Equipe de Grupo, tiene sumo interés en crear proyectos sociales y siempre colaborar con causas con las cuales nosotros podamos poner nuestro granito de arena en la sociedad, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global, porque para nadie es un secreto que el 60% de la construcción a nivel global se realiza manufacturado por el mismo humano. Eso nos da un indicio de que hay que generar una solución para esa problemática particular. Entendidísimo. Muy bueno, muy, muy válido este por qué, esta razón para emprender. Tenemos varias preguntas del público, entonces vamos a seguir a escucharlas. ¿Te parece, Abel? La primera que tenemos es, ¿qué retos aún quedan por solucionar? Y aprovecho esta pregunta para que nos cuentes qué están buscando o cómo puede ayudarte de pronto esta audiencia que está en este momento aquí para que crezca esta iniciativa. De hecho, uno de los primeros retos es la naturaleza de lo novedoso en nuestras culturas latinoamericanas. ¿Cómo el latinoamericano responde a las cosas que son no tradicionales? Y lo primero es que se sienten de una manera como de rechazo a aquellas cosas que son no tradicionales. Ahora, nosotros inmediatamente hemos experimentado con las comunidades. Es automático. Es algo automático. Desde que ellos se dan cuenta que es posible, que no se les va a caer en la cabeza, como siempre me dicen las doñitas. Las doñitas siempre nos dicen, no, no, no. Es un tema de cambio del mindset del latino para entender que todo esto es posible. Entonces, uno de los principales retos, el cambiar la mentalidad del ciudadano y también de los gobiernos, porque los gobiernos solamente se enfocan en la vivienda social tradicional, que de hecho convierte los espacios en espacios conflictivos para el ser humano. Entonces, todos estos sistemas constructivos, este específicamente, no es como el blog tradicional, que aparte de que es más caluroso, tiene mayor transmisión térmica. En el caso de nosotros, es prácticamente una vivienda confortable. No solamente una vivienda social dócil para el usuario, sino que es confortable, porque tiene un aislamiento térmico bastante importante. Que los ciudadanos que estén aquí puedan visualizarlo. Claro, cualquiera que pueda darnos sus opiniones es bastante fructífero para nosotros. Aparte de que quien lo pueda compartir, que lo comparta. Claramente, no ahora mismo porque vamos a desarrollar una plataforma para que todos puedan descargar los documentos y puedan replicar el proyecto a modo open source. O sea, de modo abierto. Lo que no pueden hacer es producción comercial, pero cualquier comunidad puede literalmente, o podrá, cuando ya lo tengamos en nuestra plataforma de xpdla.com, ya lo tenemos en la plataforma. Solamente falta subir los documentos, los archivos, para que cualquiera pueda replicarlo. Listo, tengo ahí dos puntos, Abel. Uno es, recordanos de nuevo la página web, ya que aquí nos estaban preguntando dónde podrían descargar información sobre el open source de Boblock. Recuérdanos la dirección. xpdla.com. Todavía, como te decía, como hay un proceso de modificación del molde mismo, ahora mismo, justo en este preciso momento, no está arriba de la página. Está en una página donde dice responsabilidad social de xpdla.com. En ese link entra en responsabilidad social y ya en unos 15, 20 días vamos a tener la modificación completa y van a poder descargar este molde, van a poder replicarlo de manera abierta. Buenísimo, buenísimo. Igual las personas que estén interesadas en contactar a Abel saben que pueden hacerlo en el botón de networking de la plataforma y solicitarlo en una reunión de pronto más uno a uno para saber más de Boblock. Quiero volver un poquito a lo que habías mencionado, Abel, del cambio de mentalidad. Aquí tenemos varias audiencias del sector público que también tienen este reto de cómo generan este cambio de mentalidad. Más que todo en temas de innovación. ¿Qué de lo que has visto crees que ha funcionado en el público para poder cambiar esta mentalidad acerca de temas nuevos o materiales nuevos como el tuyo? Mira, de hecho, muy buena pregunta, porque yo creo que lo que más nos ha funcionado es que cuando nosotros interveníamos en comunidades, como en el caso de las Malvinas, la comunidad de los Alcarrizos, de la Yuca del Naco, en esas comunidades nosotros llegábamos y hacíamos un brainstorming con la comunidad, un brainstorming con todas, con las juntas de vecinos. Esas juntas de vecinos nos dan sus inquietudes y nos dan las problemáticas que ellos tienen. Nosotros, identificando el problema, nos decían, mira, necesitábamos tal cosa, una bóstica popular, un aula de una escuela, lo que sea verdad. Luego, cuando nosotros le dábamos la solución, ellos inmediatamente se sentían renuentes, pero al nosotros ponerle manos a la obra, que ellos lo hagan con sus propias manos, literal, ellos inmediatamente cambian. Yo creo que la aplicabilidad de los individuos y las comunidades es lo que va a hacer que se riegue la voz y que se segregue la información de lo que es posible. Recordemos que ahora, por el tema de las redes sociales, todas las posibilidades se expanden en la mente de los individuos. Entonces, cuando vean que es posible, que van a haber casas construidas con este sistema, que van a haber viviendas, aulas y demás, van a identificar que realmente es posible, que pueden tener su casa, solamente lo que necesitan es un terrenito. Con su terrenito y un grupito de cinco personas pueden construir su propia vivienda, literalmente con lo que encuentran en la calle. Entendido, Abel, muy bien. Te hago una última pregunta, ya que estamos cortos de tiempo. ¿Quieren saber un poco más acerca de la durabilidad de ese tipo de materiales? ¿Te puedes contar un poco más de esto? La durabilidad, recuerden que el Boblo, que es un sistema híbrido, tiene primero la botella plástica, luego tiene la malla electrosoldada, que es una malla, lo que le llaman una malla de gallinero, y luego tiene el revestimiento, que es hormigón proyectado. Como este, el ShotKrit, es un hormigón súper resistente, que se utiliza, no es como un, lo le llaman un repello, en Latinoamérica le llaman repello, aquí le decimos pañete, no es un repello tradicional, sino que es un, literalmente como si fuera un hormigón, pero más fino. Entonces, o sea, un hormigón estructural, vamos a llamarle así. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mixtura de tres elementos, plástico para un tema de la termoacústica, dos, el acero o la malla galvanizada, para el tema de la atracción, para que resista a la atracción, que cuando se comprima, no extrae el bloque, como los bloques tradicionales, un bloque tradicional, tú lo dejas caer, y se rompe, un ladrillo de esto, tú lo puedes literalmente tirar de un octavo piso, y no le pasa absolutamente nada, se rebota literalmente como una pelota, eso es lo que le pasa. Entonces, la gente se, yo, de hecho, cuando hacía prueba, y es de un comentario, cuando yo hice nuestra primera exhibición en Washington, con este bloque, literalmente la exhibición era yo lanzando el bloque a una pared, o sea, yo lo lanzaba duro a una pared, y decían, pero ¿cómo es posible? Es que está hecho de cemento, y plástico con hierro por dentro. Una estrategia muy, Elon Musk, la tuya, en este caso. Sí. Muy innovadora. Así es. De eso se trata. Las preferidas, en la pestaña de concurso UHPH, que la encuentran en la parte superior de esta plataforma, aquí podrán conocer un poco más de las iniciativas, recuerden que solamente tienen una oportunidad para votar, entonces vean muy bien los cuatro videos, para que sepan bien cuál es su favorita, y ahí sí votar por ella. Le voy a dar una oportunidad en los últimos 30 segundos a Abel, para que motive a esta gente a votar por Boblox. Excelente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.